Va a ser tirar un poquito, va Vamos a tirar un poquito, nos vamos a poner de chill Así que vamos a poner un marcador en el directo Y vamos a estar Ready porque hay que tirar, así que gente Por favor, quiero que spameéis, todos los que seáis Suscriptores del canal, me gustaría que spameaseis Esos cacesuertes, por favor, me hace falta Estoy sufriendo Porque llevo muchísimo tiempo sin meterle dinero a este juego Más allá del pack semana y del pack mensual Entonces me gustaría, me gustaría a ser Posible No necesitar meterle más dinero, o sea, hoy Por favor Necesito la suerte de todos vosotros Para que no Tenga que meterle más dinero, no me gustaría ¿Me hace falta? No, pero Los personajes de collab los quiero Así que muy probablemente Vaya a acabar teniendo que pasar por el aro Ya sabéis como funcionan estos banners, gente Así que, sin más 300 diamantes, el primer Personaje garantizado Y luego para el siguiente, que serían 600 diamantes Tendríamos directamente a un Personaje a elegir De los que nosotros digamos Del que nosotros queramos, vaya Seleccionado por nosotros mismos Así que yo cogeré a Atena Por mucho que me flameéis Me da absolutamente todo igual Así que vamos a ver si hay algo de suerte Lo que voy a hacer va a ser tirar los tickets Pero bueno, esto ya va para el fragmento Que vaya a recortar para YouTube Bienvenidos todos los que estéis viendo este vídeo en YouTube No sé qué estáis haciendo si no os pasáis por los directos de Twitch No tengo ni puñetera idea Tenéis siempre los enlaces en la descripción Twitch.tv Os podéis pasar porque hacemos directos Ahora prácticamente todos los días Pero especialmente lunes, miércoles, viernes y domingos De 10 a 12 de la noche Así que no dudéis en pasaros Pero bueno, vamos por ahí En clase, que huma Es lo que hay, es lo que hay Spam, siempre spam Buen nombre Galleta, galleta, metralleta Pero bueno, vamos a tirar los tickets Vamos a ver qué sale Mira, Meliodas Verde Me lo quiero hacer 6 de 6 Así que contento Creo que es el segundo Meliodas Verde Que me sale en toda mi puñetera vida Creo que sí Me lo quiero hacer 6 de 6 Me apetece Me apetece bastante, la verdad No hace ningún tipo de falta Esto ya lo tengo 6 de 6, por desgracia Pero bueno, vamos para allá Vamos al lío Por cierto, en la Coinshop Que han puesto Luego le he hecho un ojo Pero bueno, he comprado un pack, gente He comprado un pack de los de tickets Me gustaría no meterle más Y vamos a tirar todo Por hacer posible Al menos un par de personajes de la collab No me gustaría tirar en exceso Pero bueno Vamos a ver qué tal sale Tenemos para 3 multis Si no sale nada en 3 multis Ojalá saliese todo en 3 multis Os imagináis Sería muy bonito Pero sinceramente no lo creo El banner en sí ¿Qué tiene el banner? Pues tiene cosas muy interesantes Tenemos a los 5 nuevos personajes Sinceramente me ha dolido Que Gouzer tenga exactamente El mismo raid que todos los demás Me parece un poco mal Pero bueno, teniendo en cuenta Que Gouzer es un buen personaje Pues bueno, no está del todo mal En cuanto al resto del banner Pues bueno, hay cositas interesantes Como Scanner Verde Que a mí no me hace ningún tipo de falta Cositas como Zaratras Por si acaso no lo teníais Cositas como Arturos Para darle los dupes Y así utilizarlo más en el Demonio Hell Que yo no lo utilizo Así que no creo que me haga ningún tipo de falta Pero en sí el banner Pues bueno, tiene cartas relativamente útiles Por lo menos algunas de ellas Pero bueno, como siempre Pues hay morraña Eso lo sabéis absolutamente todos Así que no os sorprendáis Pero bueno, vamos a tirar Vamos con estos 3 primeros multis De la collab con King of Fighters Y si sale mal Pues habrá que tirar de carterazo Más Y ya estaría Así que vamos al lío Primer multi, gente Ya sabéis que este multi Va para el One Shot One Shot Ya sabéis, esa serie del canal En la cual Con el primer multi De cada banner Así que me gustaría sacar un SSR Me hace Hugo Lo cual Esto ya no me gusta tanto Muchas gracias gente Por la suerte En el primer multi De cada banner Tenemos que montar Un equipo Con los personajes Que aparezcan aquí Por un euro Tienes 3 tickets más Vale, pues tiraremos ese multi Entonces Bueno, no pinta Excesivamente bien Aún es posible Que ganemos el match Vale, pues no Pues nos comemos una mierda Primer multi Sin SSR Como siempre No podía faltar El multi vacío Para el Vídeo de One Shot No podía Es totalmente inevitable Muchas gracias Es una Pero bueno A ver si salen bastantes SSR Tenemos un Houser Podríamos montar por aquí Tenemos un Arturo Podríamos llevar a Arturo Arturo Houser De momento no No pinta mal el equipo Acabo de sacar a Atena Enhorabuena, José Arturo Houser Vamos a ver si sacamos algo más A ver si sacamos un Tuigo Para ponerlo de otro Houser Pues nada A ver si sacamos un Tuigo Arden Nada No voy a sacar un Tuigo Va a ser la primera vez En tantísimo tiempo Que no voy a sacar un Ahí está, gracias O sea No me jodas Pero bueno Arturo Houser Podríamos llevar a Arturo Rojo Houser Rojo Y supongo que Que este señorito de aquí también Pero bueno Un multi de mierda En fin Vamos allá Con el segundo multi Primer multi El nuevo Houser Enhorabuena, Weth Me alegro muchísimo Vamos para allá Con el siguiente Que va a ser nada más Y nada menos El primer multi Con dos SSRs Del banner, gente Os lo voy avisando Desde ya Tengo el juego Utilizando si aún voy Por el 70% Ahí está Ahí está, gente Ahí está Tuigo siempre aparece Cuando se necesita Eso es cierto Eso es cierto Lo he dicho, eh Dos Tenemos dos aquí No, fake out La madre que me parió Pues vamos a tener Seguramente solo uno Pero bueno A ver si ese uno Me sorprende Sería muy raro Tener dos fake outs No he visto nunca Dos fake outs En el mismo multi Ahí está Dame uno de la cola Va, por favor Pórtate bien ¿Por qué no me van las voces? ¿Ya ha salido algo? Sí, esta señorita Tuigo merece un emote propio ¿Tú crees? Miren ese Kyo Sí, la verdad es que Me ha asustado un poco La verdad La verdad es que Me ha asustado un poquito Tu niña Sí, mi niña No la quería ver hoy La verdad No me apetecía verla hoy Pero bueno Es lo que hay Nada Otro multi Totalmente vacío Esto es totalmente inútil Pero bueno Vamos con el siguiente multi Vamos a ver si hay suerte De momento No me está sonriendo mucho La verdad Tengo Atena con los tickets gratis Enhorabuena Me flipa tu Hitmontop Ah, que mola Cada dos por tres Lo voy cambiando Tú Cada dos por tres Lo voy cambiando Al principio era un Bellsprout Luego fue un Wildlord Que lo del Wildlord Fue lo mejor de la vida Bueno, pues esquipeamos esto directamente No vamos a sufrir más en exceso Y vamos a pasar por caja ¡Pum! Bueno, gente Vamos para allá Vamos con el resto de tickets He pasado por caja Más de lo que me gustaría La verdad Tengo curiosidad ¿Cuánto dinero me he gastado? ¿Y cuánto dinero tenía? ¿He pagado por encima De mis posibilidades? ¡No! No No he pagado por encima De mis posibilidades Agradecido con el de arriba ¿Eh? ¿Has pillado el tocho? He pillado el tocho Bueno Vamos para allá, mi gente Vamos con el Con la estampada Vamos con la estampada Sabíamos todos que iba a ocurrir Primera multi Mega Rugal Mira que yo no quiero a ese bicho ¿Eh? Mira que yo no quiero a ese bicho Y mira que tengo entendido Que es decente Pero es que no lo quiero No ¡Hawks no, eh! Y refunds Sí, ¿verdad? Está la cosa para pedir refunds Me cago en tu puta madre Kio y Mai Junto con dos dupes de Escanor Para tener los 6 de 6 En 300 diamantes Más que satisfecho Pues yo a ver si Si en esos 300 Yo me voy con al menos uno, tío Yo es que De verdad que Con Atenas soy más que ¡Pecaro! ¡No! ¡Me va a salir el Meliodas! ¡Me va a salir el Meliodas! ¡Joke y pecado! Me cago en mi madre, tío No, por favor No, por favor No, por favor El Meliodas verde Mira que había dicho Que lo quería hacer 6 de 6 Pero no lo quiero aquí, tío Bueno, puede ser Gouzer, eh Podría ser Gouzer Podría ser Gouzer Es verdad Podría ser Gouzer Podría ser Gouzer Podría ser Gouzer Podría ser Gouzer Vamos a ver ¡Dos! ¡Pum! Fornicadísimo Ahora falta que salga una Elizabeth Una Elizabeth por ahí Yo soy feliz, eh Esquipea y no te sale No, no, no No se esquipea Bueno Poden ocurrir cosas Vale, de momento Puede ser cualquier cosa Debería ser un pecado Podría ser Gouzer O sea que estaría bien ¡Puta madre! Y aún puede ser Eli Hawk Es que aún puede ser Iba a ser Eli Hawk Aún puede ser Iba a ser Eli Hawk ¡Bueno! ¡Let's go! Tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno Let's go Tenemos a Kyo Bueno, es uno de los que mola Es uno de los que mola Sinceramente prefería A las dos waifus Mira, mi tier estaba En Athena Eh... Mi... ¿Cómo se llama la otra? ¿La de las tetas? Kyo y Omega Rugal O sea que me ha salido el tercero El que menos... El tercero que menos quería, ¿no? Pero de igual manera muy contento Muy contento Personaje nuevo Perfecto Así que nice Vamos a ver si sacamos al menos uno más En estas 300 Estaría bastante contento ¿Qué cambiada está la Eli Hawk? Sí, la verdad es que sí Estaba un poco cambiada ¿Pueden dejar de salir cerdos? ¡Por favor! La de las tetas ¿Qué que hubeol? Tío, es que no sé cómo se llama Mia, Mia, May, May May, correcto Vale, May Bueno, pues a tomar por culo Multivacío De los ricos ricos Casualmente los personajes top 3 y 4 son tu prioridad Es que me da igual Es que ya sabéis que a mí Que sean personajes tops O que sean personajes menos tops Me da totalmente igual Yo quiero... Otro pecado, no Bueno, va Dame a Gouzer, por favor Dame a Gouzer Obviamente a Gouzer también me gustaría tenerlo Pero es que de nuevo no es mi prioridad Pecadito Bueno, gente Pero es que aquí en este banner Están todos los putos pecados Esquipea, pum ¡Toma! ¡Let's go, mi waifu! ¡Joder, sí! ¡Como está! ¡Míralo! ¡Míralo! Créeme que ya lo están haciendo Créeme que ya lo están haciendo No te preocupes ¡Otro Hawk! Me acabas de tirar de tu directo ¿Qué ha ocurrido? ¡Pum! ¡Estoy mamadísimo! Lo saco todo un 300, gente Estaría bastante bonito Que es menor Pero que es mi niña Que no, no, no Ya hemos esquipeado mucho Ya hemos esquipeado mucho ¡Hasta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La de las tetas Dios Esos movimientos Os habéis fijado En la animación final Como que de repente Le hacen así Pa' abajo Es maravilloso, eh Mira Le hacen así Primero ahí se le mueven Que flipas Y luego hace Super maravilloso Dame, dame Dame a Gouzer Dame a Gouzer Tier list de tetas Deja de bailar Que quiero hacer la suicidación Multivacío Multigun Personaje tocho Multivacío Multigun Personaje tocho Pero bueno Creo que nos vamos a quedar Sin tickets Después de esta Así que Vamos con estas 300 Que han salido muy bien Tres personajes de la collab Aquí podríamos tener A Gouzer Sería bastante bonito La verdad Y Omega Rugal En el gratis Estaría muy bonito A mí no me engaña Está operadísima No, no, no Eso no está operado Eso no está operado Eso no está operado Bro Dos SSR Mi gente Dos SSR Tres Digo más Tres SSR Tres putos SSR Ahí están Pum Uno Se viene Meriordas verde Sería bastante bonito Que fuese Gouzer La verdad Habría sido muy bonito Muy, muy, muy bonito Pum Gouzer Pum Habría sido Maravilloso Joder 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 Bueno, es más de 100 euros Gastados Sí, pero Ya me espero Obviamente Ya me espero Gente Me da igual Que no me haya salido Gouzer Para empezar Gouzer Era el que me daba igual Porque son Son personajes Que no O sea, es un personaje Que a la larga Volverá a aparecer Dentro del juego Pero teniendo en cuenta Que tenemos multis gratis Durante el evento Ahora ya me voy a chilear Obviamente Ya tengo los cuatro De la collab Estoy muy, muy, muy contento Muy, muy, muy contento Al final La multis La multis Seguiré tirando con los tickets Casi todo los personajes Uno más y tienes multi Vamos a ver si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!